Ojo chicos, que voy a cambiar de Pokémon Voy a cambiar de Pokémon Tú, que se está bufando, que se está bufando El Wormadam, espérate ¿Qué tiene? ¿Veleta o algo así? Tiene el Quiverdance Que me hace zumbido, a tomar Oh ¡Ey! ¿Qué pasa, compituenos? Bienvenidos a Pokémon X Y Z Ahí está, compituenos Bienvenidos a un capitulazo de esta nueva serie Hoy es día de gimnasio y combate contra Serena O sea, un día ultra epicardo Y antes de nada, recordaros que tenemos un Sorteo activo en esta serie Que, por favor, o Eddy Tu función de esta serie Mi única función es llorar y recordar el sorteo Tienen un sortito activo Que simplemente comentando, dejando un like Siendo activos en la serie Van a participar por el sorteo Del Pokémon Diamante Brillante O Perla Reluciente De los nuevos remakes de Sinnoh Que están fresquitos Están a nada de salir Que caen, que caen ya Esta parte, esta parte No íbamos a cambiar saludos Durante los tres episodios No, no cayó No, no, no Una pena Será para el próximo Para el próximo Vale, pues Empezamos contra Serena Ya pim pam Así, sin dilatación Yo no estoy ni preparado Presentamos al equipito, ¿no? Porque yo tengo Ah, otra vez Otro equipo Venga, va ¿Puedo empezar presentando? Dale, dale, tú Tengo Tengo a Nocturl Con respiro, protección Forza lunar Y tajo aéreo Con los restos equipados Tengo al Yaraos Exactamente igual que el capítulo anterior Tengo al Nueva La nueva incorporación El Pincir Con la Pincirita Con la habilidad Autoestima Con danza espada Retribución Que al ser mega Pincir Pasa a ser tipo volador Por la habilidad Llave corsé Que siempre es crítico Y tijera X Es una locura Con 149 ataques físicos Este Pincir Dios Por favor, no tardes tanto Por Pokémon Que no empezamos el combate Por Dios Bueno Miaustic, Groat Y Magmortar Ya está, ya está Ya está, ya está Lo ven en pantalla ¿Quién va? ¿Quién va? El programa ¿Tienes 4 Pokémon? Eh, no, no Se ha presentado los 6 Venga, dale, Javix Tú, te toca No te quejes Bueno, vale ¿Cómo llora, Javix? Yo tengo a Jaulucha A Spur A Sanguchito el Torkoal Que es la primera vez que lo meto Ojito Solo tiene 150 de defensa Creo que no va a aguantar mucho No, para nada Tengo a Salva Protean Que cuando entremos al gimnasio Lo voy a cambiar por un Weeval Que tengo en la caja Tengo a Lax, mi Mega Herodactyl Y a Manuel El Niroque Ese Mega Herodactyl Qué asco Cómo pegará ese bicho Sí, sí, sí Y yo para terminar así rapidito Tengo a un Javix Que todavía tiene corte Un Libani asqueroso Que no le puedo quitar corte Y me da, no sé Un poco de toque Tengo a Kura Que es el full throw poderoso Galvantula tipo bicho eléctrico El Charizard que ha revivido Y es Dios Y por último Un Jinx Que espero que en el gimnasio De planta lo haga bien Por favor, lo pido El único hielo que tengo Y Milotic Que no va a ir al gimnasio Solo para el combate Contra Serena Ese Shinx Se va a comer un tijera X De un, no sé De algún planta Igual tú del Libani Con cuidado Ojo ¿A quién se acuerda De que habría Serena, tío? Ni la más mínima idea Yo recuerdo el Vaporion El Vaporion me da dolor de cabeza Sabemos el Kangaskhan Y... El Vaporion Lo voy a meter Un retribución Por cierto Quiero comentar que a Antonio Le cambié la habilidad Con la cápsula de habilidad Le saqué Mega Disparador Que no me beneficia en nada Y le di Espíritu Virtual Por si me quieren dormir Con Spora o algo por el estilo Vamos a combatir Me parece bien Ah, vale Sí, creo que sé Con quién abre Creo que me acuerdo A ver Con quién abre Creo que habría como un Meowstic Ah, es posible Es posible Que me reventó a mi Meowstic Por bajar las estadísticas Sí, ese Es pues un genio Entonces Con Jaros no voy a entrar Claramente No voy a intimidarle Sí, Meowstic Disafío a Kang Se va a coger Un aguijón letal Que lo va a flipar Meowstic, efectivamente Echo ¡Ay, me lo mata! El ratón, por favor Joder, vaya toque me das Sí, sí Es porque luego No quede como el culo el vídeo No por otra cosa Da igual Meowstic, pantalla Pantalla de luz Bueno, chicos Por primera vez Ha llegado la hora Por primera vez La mega La mega Mi primera mega evolución Eh, le acabo de sacar Literalmente Un pez de Meowstic Vaya pinta tiene el megaro No, bueno Bueno, primer golpe Me comí un crítico Y me bajó la defensa especial Triturar Crítico hidro ¿Matás? Crítico hidro Fuera me ha obstruido un golpe Madre mía Ese Herodactyl va loco Me sirve Me sirve Va a estar Va a estar todo el capítulo Diciendo Viene Herodactyl Porque si no Lo muteo Lo muteo Como relleno Ha hecho algo agua No me acuerdo Ha hecho algo agua Pero no sé qué era Vaporeon Vaporeon, sí Eso Psíquico Agarnoctoy Agarnoctoy ¡No, no! Venga, Vaporeon Un saludo Libani haciéndose El equipo entero Javi haciéndose El carro a Echo Pega de muy locos Este Mihaustic Muy, muy de locos Hostia, es verdad Se llama Javix Por eso va tan bien Oedi Mi Pokémon se llama Javix Y estoy aventando Está roto Está roto Está roto Está roto Se paraliza Mátalo Mátalo, salva Mátalo, salva Vale Me paralizo Reflejo Todavía no maté El Mihaustic Todavía no maté El Mihaustic ¿No mataste El Mihaustic? Me está paralizando Me está metiendo críticos Me dropea Me tiene reflejo ¿Qué viene de Cangas? ¿Qué viene de Cangas? No es Mega No es Mega Aviso ¿No es Mega? No es Mega Psíquico Piga de locos Este Mihaustic Calmate un poco Por favor Lo mata ya No, no Que lo voy a matar Que lo voy a matar Si no me paralizo Fuerza Va a empezar con sorpresa Voy con Protect Psíquico Tranquilo Tranquilo Mateo, 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 Mateo Con el Pepechito Mateo, Mateo, Mateo Con el Pechito Fuerza, fuerza Y fuera Mihaustic Por fin Tiene triturar Qué cerdo Tiene triturar Oh, shit, man Vale Voy a meter Voy a meter el reflejo Voy a meter el reflejo Entonces Reflejito de Mihaustic Soy más rápido que Cangas No me da cuenta Y estaba con el tubo puesto Se da la pantalla de luz Cangas Cangas No es Mega No es Mega No es Mega Me ha metido un crítico más bueno Muchas gracias, Cangas Con Vidasfera Ah, perfecto Es lo que yo quería Antonio Humareda Quemar Vamos bien Vamos bien Por cierto ¿Le has puesto al Torko Al Havix El Sequía O le has dejado Humo blanco? Tiene humo blanco Ah, vale Es que, a ver No me apetece meterles el sol A las plantas Sinceramente Triturar No tiene stab Pero es que pega más fuerte Con fuego, eh Si tienes puño fuego O algo así Luego Revientas Venga, va Psíquico con fuerza bruta Triturar Aguanta Spurworks Aguanta Spurworks Aguanta Spur Aguanta Madre mía Con el pecho El reflejo Va vida Va vida Esfera el Cangas Va vida Esfera Va vida Esfera Chicos Chicos Se viene mi mega Por primera vez En toda la serie Let's go Te has contado Vida Esfera Se murió Soy idiota Que pierdo el stab Soy idiota No, es crítico Crítico Vamos Se lo merecía Por fin ¿Cómo que me lo merecía? Que soy ahora Para merecerme un crítico Vaporeon Se ha matado solo Bueno, al menos algo salgo Vaporeon Hasta luego Chisnaut Ni sin stab Chaval Toma, te mato igual Vaporeon Estás pensando El check, eh Yo ya me lo he pasado Chavales GG Voy con el pincer De loco Yo estoy acá con un Vaporeon Que espero que no se tire Un defensa ferra Y me estalee Porque me voy a pegar Flinchalo Flinchalo, por favor Flinchalo Y me haces el día Avalancha Le flinchea Le flinchea Le vuelve la haxe La haxe se le va Le viene otra vez A ver Hay que conterear la suerte Onda Trueno Onda Trueno Onda Trueno Se viene Ah, lo ha matado Danza Espada o Retribución Eh, Danza Espada A ver A ver El jugador competitivo El jugador competitivo Yo confío en Echo Yo confío en Echo Me falta Chisnaut Me falta Chisnaut Que dudo que aguante Un vuelo de Aerodáctil Así que Ya estaría Quiero ver ese Danza Espada Y un Skaldari Que te queme Hay Megapinsir Sí, sí Me estoy viendo eso Me estoy viendo eso Me estoy viendo eso Por eso Danza Espada Claramente soy más rápido Megapinsir De locos Dios Megapinsir aquí Danza lluvia Perfecto Buenísimo el turno ¿Va a ir con Cura lluvia Y todo esto? Creo que va con Absorbe volador Da igual Lo violas ahora Yo a más dos Con Libani Lo he reventado Ah, ese crítico Retribución Retribución A tu casa A tu casa Vaporeon Vaporeon Te explico acá Un poquito Cómo se juega esto Dragon Aero También lo quiero También lo quiero Ya haces sweep Yo creo Sí, sí, sí Voy a ir dejando Milotic Milotic o Tulotic A más dos Retribución De un Megapinsir Con piel celeste Es una locura Es una locura Eso es sweep Eso es sweep Al gimnasio voy volando Y nunca mejor dicho Dice Ay, está el reflejo puesto Amigo mío Está el reflejo puesto En su campo Y lo mata igual Está el reflejo puesto Mateo un Vaporeon Y un Dragon Aero Con reflejo Qué sacada Yo creo que Chessnaut Lo aguanta Sí, sí, sí Un rico por cuatro Morían ocho Chessnaut Uno tras otro morían Qué rabia, tío Qué crítico Una pena A veces toca Sufrir Con el pechito Con el pechito Me voy a pasar el combate Dando un segundo Se enojó Javi Javi dijo Dejó la serie Bienvenidos al dual con Neko Vale, chavales Pues ya hemos preparado Todo absolutamente Tenemos los equipos Ya full de mango Está todo perfecto Todo correctísimo Yo he metido a Miltank Para reventar con puño hielo Ha sido el que ha sustituido A Milotic Porque obviamente Milotic o Tulotic Ninguno funciona Así que Vámonos Yo he cambiado a Greninja por Weavile Y a Y el muerto de Spool Pues ha entrado Meloeta Meloeta Uy, qué guapo el gimnasio No me acordaba de verdad En mi vida En mi vida Viene a este gimnasio Es muy lento Este gimnasio Lo recuerdo como muy lento Es lento Es lento Pero está guapo No sé Para dónde hay que ir La bala No sé No sé qué pueden dar Miedo me da Un Virision Sí, sí, sí Estoy viendo que Ah, patrón Podría Virision Roselia Quedaría bastante bien Le quedaría bastante bien Después de que Si tiene un Virision Además de un Shymin Me pego un tiro Eh Podría ser Aparte del Mega Venus Y todo esto Y todo esto ya Con eso Amigo mío Amigo Bomba laudo Ups Uy No 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 te lo mata No te lo mata Lo aguanta Uff Nada Nada Uff Por el moto de Havix Por el moto de Havix No muere Es increíble Es increíble Ahora tiene persecución No, vale Sería increíble Pumkabu Sería la mayor mofa Que me habían hecho En mi cara Nada Pumkabu Nada Barro 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 Por ahora solo he hecho Un ataque En el genesis Solo he hecho Un ataque Puño y hielo No he hecho nada más Lamentable Ni en cambio de Pokémon No he hecho nada O sea Agarro la escoba Velozom Perfecto Velozom Que pase Siguiente, ¿no? Sí que siguiente Está el puño y hielo Y bueno Increíble Yo me había quejado Cuando me había salido Pinsir en la ruleta Pero agradecido Con el de arriba Porque está Porque este gimnasio Lo vas a reventar Ojo chicos Que voy a cambiar de Pokémon Voy a cambiar de Pokémon Maravilloso Escuchen, escuchen Escuchen ¿Qué he aprendido? Mi Quiere aprender Golpe Tipo volador Con la habilidad Sí, pero te enganchas Sí, ese es el problema Eso puede ser Arma de doble filo Pero pega duro, ¿eh? Pega muy duro Muy duro Pero ya teniendo un dance Espada y retribución Creo que no me sale Rentable la arra No te enamores Por favor Me cago Tortuga de mierda ¿Por qué tengo que morir? No, no Golpe exactamente Es como doble filo ¿Qué se está bufando? ¿Qué se está bufando el War, madam? Espérate Ah, que tiene ¿Qué tiene? ¿Veleta o algo así? No lo puedo ver Tiene Quiverdance Ah, Quiverdance ¡Uh! ¿Pero no lo mataste una? No, porque me ha enamorado Mucha sensación Ha decidido cambiar de Pokémon Y la lió Exacto Yo voy full Puño fuego Le dije War, madam Mira, sinceramente Se está bufando Y yo me estoy bufando La defensa especial Para que no me mate Así de sencillo Fácil Sí, si no Vale, no se enamora Gracias, sanguchito Gracias Ahora mete Te falta matarle Mete poder pasado Se gustea todo Y a tu casa Ese es otro problema, ¿no? Matarlo Está más tres ¿Puedes ser más grande Este gimnasio? Es enorme Sí, sí, sí Eso dijo ella ¿Por acá? No te pegues Tío, me he enamorado Tres de cuatro turnos Pero me estoy tilteando Me estoy tilteando mucho En este capítulo Huggies No barre Seis hojas y media después Dorime Que me salga Please Hazme sí, hijo Danzale, Teo Puta madre Tú, pero ¿cómo lo...? Ah, que has tirado Puño y hielo No, te voy a tirar De Cantolado Es que te puede reventar, ¿eh? Cantolado Es que está más... O sea A más seis de velocidad, tío Es increíble Cantolado no lo mata 100x2 Cantolado no lo mata Es que he tenido Muy mala suerte Que me hace zumbido A tomar Oh GG ¡Ey! ¡Uy! 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 Podemos confirmar que tenemos suipeada de un Wormadam El título me suipeo un Wormadam ¡Uy! 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 A ver ¿Qué tenés ¿Qué tenés en tu equipo? Que veo la pantalla chiquita Mira, en cambio este Cherrim pone día soleado para comerse un puño fuego ¡Ah! ¡Precioso! Que te ayude el Cherrim Te dice, bueno Quiliamme más rápido No quiero vivir Pierdo el combate Uf Javi está haciendo sus cálculos y pierde a Meloeta ¡Let's go! No, no, no A Meloeta no A todo el equipo Ya, pero es que es el que más me preocupaba Fabián ¿Qué imitación? Quiero aprender Fabián ¿Por qué? ¿Por qué cambio de Pokémon, tío? Es que me cago en mi puta caladera ¡Ah! Cagaste, cagaste La verdad Tiene Psíquico para Jaolucha Lax no tiene defensas Uf No, no tienes prioridad A Samuchito me lo mata un Psíquico No, no tengo prioridad Atención que Exegutor tiene poder pasado Lo digo para líder Psíquico para Manuel ¡Oh! Interesante Para que se ponga un Tijelaguis Uf Y Fumbido A ver Estás jodido, ¿no? No tiene todo Solo me queda que Megadadactil sea más rápido Está a más 6 de velocidad Ni de coña, ni de coña Uf O sea, ni borracho Pero, a ver Un Zumbido yo creo que te aguanta ¿Qué más tenía? Tienes que ir a Reynado vuelvo así Si un Zumbido a más 6 voy a aguantar ¿Estás loco? Sí, sí Aguanto Es poco eficaz Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto A más 6 lo aguanto ¿Pero un Psíquico a más 6? No, un Psíquico ya Un Psíquico no Un Psíquico ya Te fumaste un peta ¿Por dónde es? ¿Cómo llegaste el líder? ¿Cómo es por acá? Pues he llegado Pero no puedo volver hasta abajo ¿De verdad no puedo bajar por aquí? ¿En serio? Tengo que bajar otra vez Lamentable Me he perdido ¿Hay que bajar acá? Hay que bajar otra vez Haciendo todas las lianas, tío Qué vergüenza No puedo hacer nada No puedo hacer nada O sea, va a haber que esperar A que Javis levelee a un equipo entero Para enfrentarnos al líder Perfecto Encima tenemos Muy poco tiempo Para poder grabar Así que Espectacular Espectacular Por acá se va al líder ¿Cómo estoy volviendo, creo? No sé para dónde estoy Me perdí Me perdí fuerte Me perdí fuerte Ya, ya Te veo perdido Para abajo Para acá Y acá la del ¡Soy más rápido! ¡Soy más rápido! ¡Soy más rápido! ¡Que un tío a más 6! ¡Soy más rápido! ¡Mega Aerodáctil! ¡Te quiero! ¡Mega Aerodáctil! ¡Te quiero! ¿Te imaginas que lo falla? ¡Mega Aerodáctil! ¡Te quiero! ¡Protection! ¡No, tiene 100 precisión! Tiene 100 de precisión ¡Mega Aerodáctil te quiero! ¿La más 6? ¡Nada, eh! ¡Uff! No tiene ni sentido Que sea más rápido En Aerodáctil Que un Warhammer De la más 6, chaval ¿Cómo me va a chupar Los huevos La líder De este Aerodáctil? Para nada Ni plancha voladora Tampoco la quiero para nada Bueno, plancha voladora Pega como volador también Y pega más que vuelo Sí, pero Bueno, sí Subí el Jeroz al 46 ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡I feel you! ¡I feel you, brother! Mi Altaria sentía lo mismo ¡Ya está, ya está! Voy con 5 Voy con 5 Voy con estos 5 Y el Jeroz No lo uso hasta que Ya me empiecen a barrer Y con Jeroz Nada Uso Danza Dragon solamente Ya me empiecen a barrer Sí, sí, sí Literal, literal Eres bobo, Eddy, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Me quiero morir Nada Fue un misclick Nada, te lo acoso Me ha pasado, tío Me ha pasado No te preocupes Como tengo un credit Me lo explica Como tengo un credit Me lo explica La verdad Sería muy clave Si me puedo subir A un más uno Con autoestima De Herc De Herc De Píncipe Pero lo duro Lo malo es el rotatorio Que de repente te cambia Y atacas a uno Que no era el que creías ¿Sabes? ¡Que ya empieza con la amiga! ¡Hombre, Serperior! ¿Cómo te había echado de menos? Serperior Bienvenido Amigo Que ya empieza con la amiga Ferrozorn, loco Ferrozorn ¿Sabéis qué, no? ¿Sabéis, no? ¿Qué? Que justo he quitado del equipo ¿A quién? ¿A Torkoal? ¡A Torkoal! ¡Vamoo! Perfecto Eh... Como me metan Dios ¡Danza, espada, Jaulucha! Danza, espada... Eh... Charizard X Metió Serperior Metió Serperior Serperior ¡Sustituto! ¿Sustituto, no? Solo me digas que tiene sustituto Que tira Danza, espada, tío Serperior con sustituto Ah, pero no ha cambiado Ah, solamente a mí me cambian de locos Eh... Me va... No sé por qué ¿Qué ha hecho? Onda Trueno, qué perro Qué perro Serperior se debilita No sé si fue súper eficaz o no No sé por qué me va a dos FPS La verdad Cabeza de hierro Este estilo es tonto ¡Ah, juega al paraflinch! ¡JUGA AL PARAFLINCH! Voy a curar Voy a curar antiparáliz Eh... Serperior va con sustituto Y restos Lo mega evoluciona Mega Venusaur Mega Venusaur Mega Venusaur Se viene, se viene supeada Ese tiene sebo, ¿no? Sí Sustituto ¡Qué perro! ¡Qué perro! Tiro marea ¡Terremoto! Mega Venusaur Eh... Antonio, 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 no te instap, no te instap Me la juego Me la juego Bueno Vamos para allá ¡Come on! ¡Come on! ¡Ay, Antonio! ¡Qué malo! Mega Venusaur Somnífero Somnífero, lo evito Evito el somnífero Evito el somnífero Vamos Cometa Draco con respondón No me ha matado Pero de mi lado ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Fuera Mega Venusaur! ¡Fuera Mega Venusaur! ¡Vamos! Tajo aéreo Dios Y es rapidísimo el serperior Riffo, 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 Riffo aguanta bien No se puede meter sustituto Bien, bien, bien Que no lo falle Como falle el tajo aéreo Ludicolo ¡Oye, Ludicolo! ¡Oye, Ludicolo! ¿Qué tiene un Ludicolo? Tu mejor amigo Un Ludicolo encima Eco, vos como as No, mal, mal Voy muy mal Voy muy mal Va a tirar Cometa Draco ¡Ah, no! ¡Ha cambiado! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Cambia, 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 cambia Venasaurita Bueno, vale Venasaurita Tiene terremoto Va por lo físico Yo lo quemé De un humareda De muchísima suerte Pues me alegro Si he ido por terremoto Me alegro Vamos, polla nociva Llueve hojas ¡Ay! Llueve hojas de serperior ¡Ay! No me lo creo ¡Cometa Draco! ¡Bien, Manu! ¡Rip Havix! ¡Me ha hecho Predic! ¡Rip yo! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale, no! Que no he muerto yo Vale, que ha muerto el Pokémon Joder, pensaba que había muerto yo Digo, ¿qué he hecho? ¡Rifo! ¡Ay, Rifo! ¡Ay, Rifo! ¡Cómo agondú! ¡Cometa Draco es serperior! ¿Quién está? ¿Para favor, no? ¿Es Dragon Planta acá? ¿Puede ser? Momento Momento, chicos Que me están llamando ¡Muerto serperior! ¡Muerto de una vez! ¡Bien! Se había puesto a más dos ¡De locos! ¡Bien Nocturl! ¡Buah, estoy jodidísimo! ¡Yo estoy jodidísimo! ¡Bien Nocturl cumpliendo! ¡Bien Nocturl cumpliendo! ¡El Ferrozone! ¡Me quiero sacar de encima el Ferrozone! ¡Así puedo empezar a tirar con Pinsir! ¡Bien! ¡Bien Nocturl! ¡Bien Nocturl! ¡Bien Nocturl! ¡Onda! ¡Torre no al Venusul a tomar por culo! ¡Paralízate, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Torterra! ¡Torterra! Nocturl, necesito que presiones Necesito que presiones una locuna Nocturl ¡Ferrozone! ¡Bien, bien! ¡Ojalá flinchee! Si flinchía es clave No flinchía ¡Qué onda trueno! Me la juego al puño fuego, tío ¡Vale! ¡Mata el Respondón! ¡No! ¡La ha cambiado! ¡Me ha hecho Predic otra vez! ¡Me ha hecho Predic otra vez! ¡Me ha matado el Charizard! ¡Me ha hecho Predic otra vez, tío! ¡No es normal! ¡No es normal! ¡Y me hace lluevehojas en la cara! Venusaur A ver qué tiene Bomba Lodo ¡Pega por el físico especial! Bien Riffo No entiendo por qué me da a 18 FPS Pero Tiene que morir ¿Te ha jugado aéreo? ¿Te ha jugado aéreo? Tiene que morir, tiene que morir ¡Muerto! ¡Mega Venusaur! ¡Me tengo sacada encima del cuerpo! La máquina juega sabiendo lo que vas a hacer, tío Así es imposible O sea, sabe que sabe que iba a girar a Charizard y me ha cambiado al único que era más rápido que Charizard, ¿sabes? Para hacerme lluevehojas y subiese más el... Es que me da puto asco, tío Nah, y me cambio ahora uno que tiene Sebo ¡Vete a la mierda, tío! Menos mal que me lo ha recordado Vale, ya estoy aquí, chicos Disculpadme Somnífero ¡Vete a la mierda! Ludicolo Juega sabiendo lo que vas a hacer, tío La máquina juega sabiendo lo que vas a hacer Es increíble ¡Uh! Vaya Predic me acaba de hacer Vaya Predic me acaba de hacer Nah, no tiene sentido Es que si me saca a Tortera tiene un retribución Punta de acerola Punta de acerola Punta de acerola Que no me ponga a Ferrozón Ripluxio Ya está, ya está, ya está No puedo ganar, tío Que no me ponga a Ferrozón Es que encima no tengo nada de fuego para matar al Ferrozón ahora, ¿sabes? Que no me ponga a Ferrozón Retribución tiene que morir Ludicolo Tiene que morir Ludicolo Me tengo que vengar Me tengo que vengar ese Ludicolo Asqueroso Retribución, retribución, retribución No Un PS Tiene Sash Ludicolo ¿Dónde me senté? Vale, soy más rápido ¡Soy más rápido! ¡Piro bomba! Lo soy Soy más rápido Lo soy Entre quien entre Folio, 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 folio Lo aguanta, lo aguanta ¿Dónde estás? Planchita voladora Planchita voladora A quien quiera entrar A quien tenga los huevos de ponerse delante Plancha voladora Ah, tiene la Sash Ludicolo Tiene la Sash Ludicolo La concha de tu madre Hidrobomba, no falla Flashbacks 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 22 PS No, las retrenadoras Las retrenadoras 5 PS 5 PS Bien, más Más No sé hablar Sabe, sabe Sabe lo que vas a hacer, tío La máquina sabe lo que vas a hacer Total, total, total No, no, no No puedo ganar, no puedo ganar No puedo ganar Hiperpoción Vete a la puta mierda Planchita No pienso gastar ni una poción Planchita con que entre Hiperpoti Mátalo Mátalo Jaolucha 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 Hiperpoción Jaolucha, lo revientas No tiene la Sash No tiene la Sash De fuera el Ludicolo Bien, le he dejado lucha Tengo que curar el Pinsir Tengo que curar el Pinsir Como sea Pero como sea Me mata El Serperior me ha matado Al Galvantula de un Juevehojas O sea, que es poco eficaz ¿Quién entra? Pero es que está más 4 ¿Quién entra? Shaimin Shaimin Yo no he llegado ni a ver a Shaimin He visto Los 3 primeros son los que me han ganado Ha llegado Shaimin Me la tengo que jugar Como me huela esto Literalmente Me ha reventado Como me huela La puya nociva Y me meta a Ferrothorn He perdido Seguramente Puya nociva Riffo creo que aguanta un hidrobomba Vale, no me la he olido No me la he olido Pero creo que soy más dentro Me saca Ferrothorn Me saca Ferro Cabeza y hierro Ferrothorn Me juega el Flinch Riffo no flinch Riffo ni Doquin Riffo ni Doquin No, evito el ataque Vale ¿Dónde me senté? Tengo que curar Riffo me parece Vale, pero Holy shit Tengo respiro Pero respiro Jugármelo mal Megalodactil Megalodactil es la hora No sé qué le está pasando Pero le está descojonándose En plan me cago en todo Es que lo predice todo, tío Sabe perfectamente Qué voy a hacer Las drenadoras Se quedan solamente en un Pokémon O se quedan en el campo Evita la En un Pokémon En un Pokémon Evito el Tajo aéreo No entiendo por qué me da tan mal Me da 18 No entiendo por qué Vamos Megalodactil Ha entrado en el campo Ha entrado Join the chat Avalancha Matas a Serperior Lo revientas Seguro No lo puedo aguantar A ese rango Fuera Tengo que morir mi Nautil Para entrar con Croat Y poder hacer algo Roca afilada No lo falla Yo fallé Dos tajos aéreos Consecutivas roca afilada No lo falla Increíble Increíble Lamentable, tío Es frustrante, tío Es frustrante que sepa lo que vas a hacer A mí me ha jodido, mazo Yo, por favor, solo pido que no me huela esto Si me mete a Shaimin ahora mismo Seguramente La pille bastante fuerte Siempre, siempre juego Tío, es que literalmente Siempre te mete al Pokémon Con el que resiste lo que le vas a hacer tú No puedo sacar al Croat Porque el Croat es muy clave para ese Shaimin Todavía me lo tengo que guardar al Croat Si me quiero pasar el combate Matalo Matalo a Shaimin No, he fallado el ataque He fallado el ataque Dolor Rashi me saca Ferthor Que hijo de... Rip Haulucha Rip Haulucha He fallado una plancha voladora con 95 de precisión Dolor Rashi ¿No es 90? Mira como guante No, 95, 95, son 95 Qué putada Me encanta Me encanta Meloeta Que todavía no ha hecho nada Grande Meloeta Eh... Eh... Ferrozor me está siendo un hijo Es que Meloeta en este combate era difícil Ferrozor me está siendo un hijo No puedo matar a Ferro Es que es muy... Es que es muy difícil matar a Ferrozor, tío A mí me ha matado al Charizard Aprovechándose Que no cambie, que no cambie Y cambió, y cambió, y cambió Ay Shaimin Humareda, ojalá muera Shaimin Fogonazo Que malo Shaimin Fogonazo Que malo Uh... Torcual Humareda No lo mata Roca afilada ¡Lo fallo! ¡Lo quemo! ¡Es que me ha dado a Saimin! ¡Es que me ha dado a Saimin! Nah, nah No tiene sentido lo de Havix, tío Sí, lo... Espera ¿Esto quiere decir que he ganado? Humareda Me meta lo que me meta Hiperpotty Me chupas el pene O sea, me comen los huevos Va a entrar Ludicolo Va a entrar Ludicolo Va a entrar Ludicolo Ferrozor de nuevo Nah, nah, nah Me puso Ferrozor en adelante Magmortal No tiene sentido el mundo Oeddy, te quiero Gracias por hacerme quedar con humareda Es que lo sabe Gracias por dejarme humareda, tío Oeddy, te quiero Te quiero, tío Te quiero Me puso Ferrozor en adelante Oeddy, he ganado gracias a ti Literalmente De nada Después te paso mi Paypal No, pero... Acabaré de meter una... No, pues... Acuéntalo No me puede meter... Me mete Ludicolo No me puede meter Ludicolo Me mete a Torterra Muere un humareda Soy más rápido Muerto, muerto Torterra Me voy a meter a Jaimin Tengo que sacrificar a alguien Para entrar con Krobat Y matar a Jaimin con el Krobat Es el único que puede Oeddy Oeddy, te debo la vida, tío Te debo la vida, te lo juro Me lo voy a pasar literalmente Gracias a ti Oeddy está fallido también Sí, sí, sí ¿Cuántos spokes te quedan, Oeddy? Me quedan... No me mataron a ninguno todavía Ah, sí, me mataron solo en Noctowl Pero tengo todos a Jaimin ¿Tierra viva? Bueno, vale Me va a morir aquí este No pasa nada Este es el problema Trip Torcoal Torcoal Un saludo para Torcoal Ha quemado a Jaimin Torcoal Cash como un héroe, compañero Estoy pensando en Farro O no lo puedo tirar con el tiro vital Poderoso Torcoal Meloeta No tengo protección con nadie, ¿no? Si sacrifico a alguien Voy a sacrificar al... A este Ludicolo A ver si soy más rápido Puede ser que sea más rápido que Ludicolo Rayo y hielo No Mi ausiclo, aguanta Mi ausiclo, aguanta Mi ausiclo, aguanta Y te hace rayo y hielo a un McMortal No tiene sentido, tío Es que lo predice Es que lo predice Me paralice Aguántalo Aguántalo, Lankri Lankri Bien, Lankri No, psíquico, no 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 Trenadoras, no falla Psíquico, no Y me paralizo Ha caído, Jaimin Ha caído, Jaimin Increíble Me paralice dos veces ya Doble rayo, por favor Síquico, no Síquico, no Doble rayo Latigazo, Ferrozone Cabeza Hierro Latigazo, Onda Trueno Y Drenadores Soy más rápido que los dos Soy más rápido que los dos Bien, Fabián Ya está Fabián hizo todo lo que tenía que hacer Fabián hizo todo lo que tenía que hacer Deja a todos Que no tiene hiperposión ahora Me he pegado un tío Vale, solo me queda Solo me queda Ferrozone Solo me queda Ferrozone Nah, increíble Hiperposión 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 en Ferrozone Y yo aquí iba con un equipazo Para pasarme el gimnasio Y me ha violado Por predicts increíbles Que no podía Que no podía tener O sea Acojonante Nah Me mete el sustituto Justo cuando meto Danza Draco Con Swords Dance Luego con el sustituto Luego me hace Cometa Draco En plan Y luego un balfasha Matalo Matalo Ludicolo Matalo Matalo Tres bajas Tres muertos Pero me he pasado al gimnasio Bien Miautic Bien Miautic Bien Miautic Bien Miautic He perdido cinco poques En este episodio Yo aún así Pierdo más que él Es increíble Oye, ¿cómo vas? ¿Qué te queda? Me queda Shimeen y Ferrozone Pero el problema es el Ferrozone No Shimeen Tiene que morir Tiene que morir Miautic Tiene que morir Miautic Tienes con el cañón Preparado el Magmortal Para el Ferrozone Sí, sí Estás joderio Estás joderio Rip, rip No lo falla Rip Fabián Pero está perfecto Quiero que muera Fabián Ahora sale Croat Tiro a Croata Y... Y te hace la predict Y te tengo que matar No, no, no Es que Ferrozone De dos a Croata muere El problema es si me tira Onda Trueno Pero tengo... A ver No, no Voy bien, voy bien, voy bien Creería que voy bien Solo serán muertos Hacen la predict Con dos cojones Hacen la predict Y cambia a Magmortal No, no No te lo va a dejar delante Odi Es que... No, no, no Es que... Es que mi juego asegura Es esta, es el Acróbata Que me paralisa Está bien Pero ya con Pinsir ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy! Casi lo matas ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver qué te hace A ver qué te ha hecho Sí, sí Me voy a tirar Onda Trueno Pero yo con Megapinsir Soy más rápido que Jaimín Onda Trueno No, me doba Está bien Está bien, está bien ¿Eres más rápido con Megapinsir Que Jaimín? Sí Sí Pero ya lo sabes Ya lo has probado No, no Sí Me pasé el combate ya antes No, no Acróbata Este va a 252 Lo digo por eso Claro, sí, sí, sí Me va a flinchear ahora ¡Cabizazo Zen! Toma Hasta abajo, Acróbata Venga, chicos Ha sido un placer Comprobáis ¡Ojo! El flinch, el flinch No, no Acróbata ¡U! No, no, no No, para, para, para Crobat, 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 crobat La flor del culo, hermano ¡Ah, no, el foco interno! ¡Claro, el foco interno! Claro, el foco interno Aguanta un cabezazo Zen de un Jaimín No, no, el foco interno Claro, es que Jaimín es especial, ¿no? Pero igualmente Ahí me ha hecho tajo aéreo y fogonazo Es que el que has comentado ahora Creo que me mata a alguien del que has comentado y la punta a cero Es posible Pues eso, pégale con Backmortal que es especial Pero es más rápido ¿Quién? ¿Ferrozorm? ¿Ferrozorm? Sí, estando paralizado ¿Está paralizado Macmortal? Da igual Es que yo creo que ni con esas Yo creo que eres más rápido Ah, no, Antonio Ah, no, Antonio Antonio no está paralizado El paralizado es el otro Es el Crobat Ya está De locos, de locos, de locos Pues cambia, coño Humareda, tu casa, tu casa, tu casa Perdí dos Y fui con cinco Pokémon Con un Pokémon menos De locos la remontada La remontada, la remontada De locos Buah Con esa ha muerto Tres Ay, crudo Vengo en el episodio de hoy en total ¿Cómo se la sacó Crobat ahí? Qué complicado El mejor episodio de hoy, ¿eh? Por ahora Literal, literal Uff Jugué, jugué muy bien Jugué muy bien Literal que las Tres De locos Que hacían Que me puso Ferrozorm Adelante Macmortal Me tiró a otro Oeddy Pero, Oeddy Hay una cosa muy importante ahora mismo Echo, ¿quieres hacer algún trazo? Sí, no, a ver No sé Es que es lamentable, tío Cómo ha jugado la máquina O sea, es que es increíble O sea, lo mío ha sido increíble Porque mi única oportunidad O mi gran oportunidad Que era Charizard Que pensaba incluso curarlo en algún turno Me lo ha matado con un predict Cambiando a ser periodo Cuando yo he cambiado a Charizard O sea, ha sido como Insultante, ¿sabes? En plan Que dices ¿Cómo puedes decir que voy a meter a Charizard En este punto? Da igual Justo en el turno A mí me ha hecho una predict, tío Con Jaulucha Que me ha matado Jaulucha Básicamente Me ha matado Jaulucha con una predict Sinceramente Vale, chavales Pues vamos a cerrar por aquí El episodio de hoy Me he tilteado muchísimo Pido perdón, ¿vale? O sea, me he cabreado la de Dios Pero es que es lo que hay O sea, cuando te predicen todo yo Pues ¡Ah! Se me hinchan los huevacos Como yo con el War Madan Literalmente De verdad, o sea Nada, nada, nada Estoy tilteadísimo Bueno, chicos ¿Queréis decir algo para despedir? Eh Que Que menos mal que la verdad Tira más rápido que el War Madan Si no, no estaría aquí Celebrando la victoria Yo, la verdad Yo estoy contento Porque por fin Tengo un capítulo bueno En el cual Tengo menos muertes que ustedes Así que Maravilloso Está bien Está bien Se vienen las preguntas Aplausos Aplausos Clap, clap, clap Aplausos Pues nada más, chicos Dejad un super like de conflicto No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Tenéis el sorteito Como siempre Como Oedix Haz lo tuyo Ahí lo tienes Exactamente Tienen el sorteito acá abajo Oedix 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 Lo tienen por acá abajo Recuerden simplemente comentando Dejando un likeazo Van a estar participando De un pedazo de sorteo Que sinceramente No se pueden parar No, la verdad que no Así que nada más Dejad un super like Como ya he dicho Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon X Y Z Chao chicos Chao 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 Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon X Y Z Chao chicos Chao 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 chao